Salmo 108 Petición de ayuda contra el enemigo Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y tocaré con toda mi alma Despierten, cítara y arpa, despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti entre las naciones Por tu amor que sobrepasa el cielo, por tu fidelidad que alcanza a las nubes Tu grandeza, oh Dios, sobre los cielos y tu gloria sobre la tierra Para que tus predilectos sean liberados, sálvanos con tu diestra y responden Dios habló desde su santuario Triunfante repartiré Siquem, parcelaré el valle de Sucod Mío es Galahad, mío Manasés Efraín es casco que cubre mi cabeza Judá mi bastón de mando Moab, una vasija para lavarme Sobre Edom lanzo mi sandalia Sobre Filistea mi grito de conquista ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá a Edom? Pues tú, oh Dios, no nos has rechazado ¿Sales aún con nuestras tropas? Ayúdanos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es vana Con Dios haremos proezas Él aplastará a nuestros enemigos Alleluia 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 ¡Gracias! ¡Gracias!